Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo el videito de las mini miniaturas que compramos en esta compra de manualidades que hice hace poquito. Y la verdad es que si se los quería enseñar porque son cosas preciosas, preciosas, preciosas. Y la verdad están súper, ultra, mega chiquititas y me encanta. La verdad es que ustedes saben que soy fanática de las miniaturas. Por eso, de hecho, ya les hice un especial de cómo hacer nosotros mismos en porcelana fría o en forma inmoldeable, cositas chiquitas y hermosas que espero que les haya encantado. Bueno, primero que nada, fíjense en esta pequeña, ahora sí que pequeña colección de tijeritas que me encantó, me encantó, me encantó. Es que de verdad, mira el tamaño que tienen. O sea, son una pasada, como dicen mis amigas las españolas. O sea, para que se den una cuenta, por ejemplo, estas de cigüeñita. O sea, ¿quién de nosotras que borda no es fanática de estas tijeras de cigüeñita? Bueno, esta es la miniatura y mira la comparación de unas tijeras chicas, ¿eh? Porque ves que hay grandes de cigüeña. O sea, me encantó. Mira la comparación. O sea, es una cositititita de nada preciosa. Todas estas miniaturas venían en este color. La verdad, este color a mí no me súper encanta. Pero lo bueno es que, obviamente, ya les he dicho, los barnices de uñas son una bendición para nosotras. Entonces, puedes pintarlos del color que tú quieras. Entonces, bueno, incluso dorado. Yo las pintaría de dorado porque a mí me encantan las tijeritas doradas. Entonces, están estas tijeritas de cigüeña. Están estas tijeritas de... así para cortar también como la tela. Las de tela grandes, las así tipo para costura. Mira nada más. Qué cosa tan preciosa. A mí me encantaron. Y más chiquitititas, o sea, estas las amé, las amé, las amé. Mira qué cosita. O sea, mi falaje es más grande que las tijeras. O sea, mira. Insisto, la comparación. Amo la comparación. Mira. O sea, ¿a poco no están increíbles? Perdón la mancha. Es que ya saben que me encanta encender velas. Y la vela se apagó aquí. O sea, se consumió hasta abajo y me dejó esta marca. Y por más de que le he lavado, le he tallado, no se le quita. Pero no, no vayan a creer que es. Ahora sí que de la taza del café que dejé ahí chorreado, no. Es una vela, es una quemadura. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos estas tijeritas que la verdad me fascinaron. Ya saben que me encantan las llaves. Miren esta mini llavecita. O sea, está hermosa, hermosa, hermosa. Súper dulce. Así como la llave del ropero de la abuelita, ¿no? Está hermosa. Disculpen mi vocecita. Ando ronca. Estos climas de lluvia, de frío y de todo lo que hay aquí en la ciudad. La verdad me parte bastante el eje. Miren estas cositas. Miren esta brujita. O sea, dime si no está chulisisisisisisisisima. Es que la verdad te digo, yo soy fan de las miniaturas. Entonces, mira esta mini brujita. El sombrero de la bruja. Porque, claro, ¿cómo no? O sea, que está genial también. Mira nada más. Ay, me encantan. Estos están geniales como para añadirlos en algún cuadro de Halloween. Un clipsito, un segurito. ¡Ah! Un clipsito, un segurito. Claro, miniatura. Ay, me encantan las calaveras. Y mira esto. ¿A poco no está simpaticísima? Unas perchitas chiquititas. Estas, por ejemplo, quedan hermosas en estos cuadros preciosos de ropita, de muñecas y todo eso. Entonces, imagínate, también ponerle ahí los ganchitos en 3D. Quedarían geniales. Ay, mira el cofre del tesoro. O sea, está espectacular. Por supuesto, no podía faltar un teléfono. Acuérdate que en el especial que les hice de figuras de miniatura, hice toda una colección de teléfonos. Creo que hice como 10 teléfonos. Me encantan los telefonitos. Hay que estar bien comunicados. Miren este pececito. ¡Ay, por favor! Está hermoso, hermoso, hermoso. Obviamente, una bobina de hilos. Una rueca. Así bien para las caricaturas estas. Ah, se pinchó con una rueca y se quedó dormida. No, no es la encanida. Este es la bella durmiente. Para la bella durmiente. Este quedaría re bien con precisamente esos cuadros de los cuentos. Ay, mira. Este, por supuesto, que tendría que pintarlo para que luzca más. El estambre de un color y las agujas plateadas para que luzcan chido. Unos mini, mini, mini botoncitos. O sea, de verdad, mira qué hermosura. Y sí trae sus ojales, ¿ya viste? O sea, sí trae sus agujeritos. O sea, que incluso sí lo podrías ocupar de mini, mini botón para decorar, no sé, algún cuadro, este, algún traje, etcétera. De estos de punto de cruz que bordaste un chico con su traje. Y le puedes colocar aquí sus botones. Ay, quedaría genial. Y por último, pero no menos importante, una florecita. Mira. E insisto, yo todos estos les veo el potencial y la capacidad de volverlos súper coloridos con barniz de uñas. Todo esto, por ejemplo, la flor ya sabes de un color rosa o naranja. El centro color amarillo, el tallo y las hojas verdes. Entonces, ahora sí quedaría, aunque sea chiquitito, pues mucho, mucho más precioso. Claro, si tú eres más conservadora, los puedes dejar en este color. Pero yo insisto, a mí me gustan mucho más coloridos. ¿Qué te pareció? A ti como a mí te encantan las miniaturas, por favor házmelo saber. Y me encantará ver las fotos de tus miniaturas y de tus trabajos. Ya sabes que tenemos nuestra página de Facebook, que se llama igual que el canal, que hago una manualidades. Y nuestro grupo de Facebook, en donde hacemos Facebook Live todos los jueves. Y subimos ahí fotos, esquemas, en donde también tenemos sales, etcétera. Entonces, ya sabes, igual en la página, todo el tiempo estamos subiendo esquemas. Los esquemas que subo en la página no son los mismos que subo en el grupo. Entonces, todas nuestras redes sociales están súper nutridas. También tenemos Pinterest, tenemos Twitter. Entonces, los espero también por allá. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen. Aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto, ya hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo. Trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos. La verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles. Curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa. Y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños, y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas, Ay, Van, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook, en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y si es bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente, tenemos su libro de trabajo, en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar, para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente $900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente $170 pesos si estás en México o de $13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna.com De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mí me está dando, porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados. Aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos. Me encantará conocerte, me encantará verte en persona. Si estás aquí cerca y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.